Ah, dice que mucho me diría 60 Cuando se nos importa ya verá que el día que no haga falta no nos va a mirar Cuando se nos importa ya verá que el día que no haga falta no nos va a mirar Como la botella que no está abierta, al mirar con la C, todo tiene que ver Como la botella que no está abierta, al mirar con la C, todo tiene que ver Ah, dice que mucho me dirán de Ceuta 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 Ah, dice que mucho me dirán de Ceuta